La sección dos, la sección de preguntas y comentarios, y vamos a darle la palabra a Juan Hernández, de Grupo Cantón, Periódico Basta. Gracias, muy buenas noches, doctor Juan Hernández, de Grupo Cantón, de Grupo Cantón. Rápidamente, nada más si nos puede repetir, por favor, los estados que están catalogados en rojo, amarillo, bueno, para poder hacer el registro. Y segundo, referente precisamente a estas reacciones adversas de las vacunas, ustedes han, bueno, se ha hecho la recomendación que las personas que tienen un alto índice de alergia no se vacunen, pero entonces, con ellos, ¿qué se puede hacer precisamente para que puedan recibir la vacuna? O sea, hay otra propuesta que no sea, por ejemplo, Pfizer u otra, digamos, alternativa para ellos. Gracias. Cómo no, gracias. Yo le hablo ahorita de vacunas, de la semáforo le hablará nuestro semaforista. Muchas gracias, doctor, gracias por la pregunta. Digo, los más fáciles, empezamos del menor riesgo al mayor riesgo, ¿no? Tenemos Campeche en verde, Chiapas y Chihuahua en amarillo, y me voy a brincar para darles los 10 rojos. Son Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos. Los 19 restantes están en naranja. Gracias, doctor Cortés. Y respecto a la vacuna, efectivamente la alergia grave puede ser una contraindicación. Médicamente hablamos de contraindicaciones relativas, aquellas que deben ser consideradas como un elemento de riesgo y requieren una vigilancia particular, pero no impiden del todo el utilizar el producto. Y las contraindicaciones absolutas es donde no se puede utilizar el producto en alguna condición de salud o demográfica o de otro tipo. ¿Qué se puede hacer con personas que tienen antecedentes de alergia grave? Se recomienda no vacunarlas con la vacuna de Pfizer-BioNTech. Por esa razón es importante que al momento de la vacunación, y esto es lo que se está preguntando al momento, que no olviden que tienen antecedentes de alergia grave. Ahora, es muy distinto la alergia grave que la alergia no grave. La alergia grave, en general, es una condición que altera significativamente la estabilidad del funcionamiento del cuerpo, la estabilidad fisiológica. Por ejemplo, alguien que presenta hinchazón, edema, como conocemos médicamente, esto se inflama, la vía respiratoria y tiene dificultad para respirar, alguien que tiene un estado de choque y se le disminuye la presión arterial, alguien que tiene convulsiones. Ese es el tipo de manifestaciones de una alergia grave. Alergias leves pueden ser lesiones en la piel de duración limitada, incluso cierto edema, por ejemplo, en los labios y otras, comezón en la piel. Ese es el tipo de manifestaciones de una alergia leve. ¿Qué se puede hacer si entonces no se puede vacunar con esta vacuna? No se debe vacunar con esta vacuna, se debe esperar entonces a otra vacuna. De las demás vacunas, hasta el momento, la información que se conoce, no tienen esta restricción, específicamente la vacuna de AstraZeneca, la que ya en México y en muchos otros países se le dio registro de autorización de uso de emergencia, no tienen esta restricción y hay que ir reesperando. O sea, es desafortunado, por supuesto, uno quisiera tener una solución. Cuando existen alergias, existen a veces, de acuerdo al criterio médico individual, entendiendo a profundidad la condición de salud de una persona que es evaluada por una persona médica, se puede considerar el realizar una intervención de desensibilización, no detallaré, es una intervención médica que no voy a dar el caso a comentar en detalle, pero se puede tratar de hacer un proceso de desensibilización para usar. Cuando no hay una alternativa plausible o cuando hay un riesgo inminente en la estabilidad de la persona, que no es el caso, evidentemente, de la vacunación, una intervención preventiva. Muchas gracias. Arturo Contreras, Pie de Página. Buenas noches, Arturo Contreras, Pie de Página. Mira, una duda sobre el plan de vacunación, sobre la efectividad epidemiológica de vacunar poblaciones lejanas primero, a donde hay como mayor carga epidémica, según uno podría entender, en las ciudades, ¿no? O sea, saber si vacunar primero a las personas que están, a los adultos mayores, que están en comunidades lejanas, ayuda más a contener las defunciones o esto más bien es atribuible a que en esas regiones tan lejanas, los accesos de salud son más escasos, ¿no? Entonces, pues bueno, esa sería una primera. Y ayer nos dimos una vuelta por varias funerarias y por varios crematorios de la ciudad, sobre todo los que están alrededor del Hospital General, y nos estaban diciendo que hay hasta cuatro o cinco días de esperas para cremar cadáveres, ¿no? Entonces, los lineamientos de manejo de cadáveres de COVID-19, al final dice que ante un aumento súbito de la necesidad de servicios financieros, se pensaría en algo, entonces quiero saber si se tiene pensado en algo o si se va a dejar que los propios, pues los propios funerarios, que los propios servicios funerarios tomen esta responsabilidad o tomen esta misteria. Muchas gracias por las preguntas, Arturo. Sobre la primera, hoy aprovecho para platicarles que hoy tuvimos una nueva reunión, estas son periódicas, con la CONAGO, con la Conferencia Nacional de Gobernadores, asistieron todos los gobernadores y la gobernadora de Sonora, y aunque no pudo estar personalmente la jefa de gobierno, porque tenía un elemento importantísimo que resolver, participó el licenciado Suárez del Real, su secretario de gobierno. En fin, estuvieron representadas las entidades federativas. La conversación, como siempre, fue muy constructiva, muy amigable y muy abierta en el sentido de un diálogo circular entre los gobiernos estatales y el gobierno de México. La sesión estuvo organizada, como siempre, por la secretaria de Gobernación, la doctora Sánchez Cordero, y en este caso también conducida o co-conducida por el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer. Participó también el secretario de Turismo, Miguel Torruco. Y entre los temas que se trataron fue precisamente la vacunación. Y uno de los planteamientos que se conversó al respecto fue este diseño del plan en términos territoriales. Se han definido tres áreas, tres zonas geográficas, ya lo hemos comentado también esto aquí. Y la primera zona es las zonas rurales dispersas. La segunda zona son las zonas conurbadas y de las urbes, las ciudades de pequeño y mediano tamaño. Y la tercera son las zonas metropolitanas. El grupo técnico asesor de vacunación, este grupo del que hemos hablado también en múltiples ocasiones, que es un grupo conformado por científicas y científicos y especialistas en distintos campos de la salud, ha estado trabajando por muchas semanas, no solamente con la propuesta inicial que derivó en el documento rector de la Política Nacional de Vacunación contra SARS-CoV-2 que presentamos el 8 de diciembre y que está público de manera inmediata ese mismo día. Por favor, quien tenga interés, vaya a coronavirus.gov.mx, ese y todos los documentos están públicos. Y después ha continuado trabajando en hacer diversos subanálisis para hacer propuestas específicas sobre esto, por ejemplo, la distribución territorial o para incorporar nuevo conocimiento y nuevas recomendaciones que provienen de la experiencia de otros países o de los organismos internacionales de salud, como la Organización Mundial y Panamericanas de la Salud. Por cierto, esto también lo hemos dicho, este grupo está encabezado por la doctora Celia Alpuche Aranda, quien es la directora del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública. Es una muy prominente académica, pediatra, infectóloga, maestra y doctora en ciencias. Y participan en el grupo otros 21 colegas muy conocedores de otros campos, pero quiero destacar, no por menospreciar a quien habitualmente no menciono, pero sí por destacar la robustez intelectual que tenemos en ese grupo. Participa el doctor Alejandro Cravioto Quintana. El doctor Cravioto Quintana es también un infectólogo pediatra, doctor y maestro en ciencias, especialista en vacunas desde hace muchos años. Fue director del Centro de Investigación en Enfermedades Diarréicas de la Organización Mundial de la Salud, que está en Bangladesh durante 10 años. Fue director de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y es en este momento el presidente del Grupo Asesor Estratégico de Inmunizaciones de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, no podríamos estar en mejor conexión con las recomendaciones internacionales. Participa también nuestro propio doctor José Ignacio Santos Preciado, quien es actualmente el secretario del Consejo de Salubridad General, infectólogo, pediatra, también doctor en ciencias, fue director del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, fue director del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia, fue el creador del programa de vacunación universal de México. Y es asesor, ha sido por mucho tiempo miembro del Grupo Asesor Estratégico de la Organización Mundial de la Salud, y ahora ya además está en el Grupo Técnico Asesor de Vacunas de la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, más conectados no podríamos estar. Y otros colegas que los iré mencionando para no cometer ninguna descortesía al omitir sus nombres. Es más, la próxima vez, el lunes, traigo sus nombres y los ponemos aquí. Pero regresando a la pregunta, uno de los análisis que están haciendo, ya hicieron un primer segmento y están haciendo otros, es precisamente para responder esta pregunta. ¿Cuál es la distribución geográfica óptima de la vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para prevenir COVID cuando se tiene tal incertidumbre sobre la fabricación de este producto biológico? Y aquí destaco para que nadie se le olvide, en el mundo entero, la restricción más importante para tener vacunas es la fabricación de vacunas. A medida que no se fabrican, no hay vacunas. No es culpa de nadie, es simplemente la realidad. Las vacunas tienen un tiempo de fabricación. Y los países que hemos tenido la oportunidad de anticiparnos para tener un acceso muy temprano a vacunas, como fue el caso de México, de todos modos estamos sujetos a que se fabriquen y se entreguen. Esto pone unas condiciones peculiares porque la velocidad de uso de las vacunas depende de este factor externo, no depende del factor interno. En México no tenemos, hasta el momento, restricciones para ponerlas. En cuanto llegan se ponen, inmediatamente. Y lo importante es que está hasta cierto punto indeterminado la velocidad a la que llegarán. Ahora, ¿qué implica eso? Si se ponen vacunas en las poblaciones que en este momento enfrentan la mayor intensidad de la epidemia, se pondrían en las zonas urbanas, sobre todo en las metrópoles, la Ciudad de México, por ejemplo. Pero en estos territorios va a ser mucho más lento la cobertura de vacunación, porque la meta es grande, hay más población, comparado con lo que hay que cubrir en ciudades intermedias en tamaño o las zonas rurales. Entonces, cada día de trabajo en las zonas urbanas es un día de rezago en las zonas rurales. Desde luego pasa lo contrario si lo hacemos al revés. Vamos y vacunamos en la zona rural, cada día de retraso o de rezago o de espera es un día que tienen que esperar las personas en las zonas urbanas. Pero en las zonas rurales se avanza mucho más rápido. A pesar de que la logística es compleja, porque están más apartadas, las vías de comunicación son más limitadas, el operativo fue diseñado para tener una intervención aguda, inmediata. Y estimamos que en una semana vamos a cubrir toda esa extensa región rural dispersa, en donde residen tres millones de adultos mayores. Entonces, en una semana dejamos protegida la zona rural y nos desplazamos hacia las zonas urbanas, intermedias y grandes. El detalle fino de qué tamaño de ciudad es la que empieza, si la más grande, que sería la Ciudad de México indiscutiblemente, o las intermedias, todavía es motivo de precisamente este tipo de análisis. Pero por ahí va la lógica científica de esto. Y esto se está discutiendo también en otras partes del mundo para tomar las decisiones más convenientes que optimicen la protección de las personas. Muchas gracias. Funerarias. Funerarias. En las funerarias, la pregunta es sumamente válida. En las ciudades o estados en donde ha aumentado la mortalidad, en la medida en que aumentan los contagios, aumentan las hospitalizaciones, se ha llegado a momentos importantes de efectivamente saturación de la infraestructura funeraria en México. Recordar, esto lo dijimos muy al inicio de la epidemia, quizá hay personas que no lo saben o ya lo olvidaron, los servicios funerarios en México de por sí son escasos y no son un bien público a cargo del gobierno. Indiscutiblemente son un bien público en la medida en que sirven a una función pública, pero son privados en su enorme, enorme mayoría. Las instituciones de salud y seguridad social nacionales como el Issste, como el Seguro Social, tienen servicios funerarios, pero son la minoría. La enorme mayoría son servicios privados. Y la mayoría de esos servicios privados son pequeñas casas funerarias. No son grandes corporaciones funerarias, hay dos o tres o cuatro en el país o en algunas regiones, pero en su mayoría son muy chiquitas. Y esto hace un elemento de restricción importante, que obviamente sujeto a un estrés tan grande como lo que representa una pandemia de esta dimensión, hace que puedan saturarse. En previsión a ello, en previsión a ello, desde la fase de preparación, estamos hablando de enero, cuando empezó la preparación para el operativo, se estableció un grupo técnico que por un lado hizo la guía para el manejo de cadáveres y por otro lado hay un grupo operativo en el que participan colegas de la Secretaría de Gobernación que están facilitando precisamente vencer estos retos que enfrentan las funerarias pequeñas. Puede ocurrir definitivamente que empiece a haber en algunos momentos, como ocurrió ya en otras entidades federativas, ahora está ocurriendo en el Valle de México. Pero hay un grupo que se dedica a eso, fue previsto desde el inicio. Vamos a pasar a usted. Por favor, adelante. Buenas noches, doctor Iris Velázquez, del periódico Reforma. Preguntarles, ¿nos puede detallar un poco acerca del reporte que le han pasado los estados sobre la red de frío, para saber cuáles son los retos a los que se enfrentan ahora para vacunar a adultos mayores? ¿Qué tanta inversión? ¿Cuál es la situación, doctor? Gracias. Gracias. Qué bueno que lo pregunta también, es una pregunta muy relevante porque semejante a los servicios funerarios. La red de frío, vamos a comentar para referencia de todo mundo, la red de frío se refiere a el conjunto de unidades de refrigeración que se usan para un propósito, hay una red de frío, por ejemplo, para el abastecimiento de alimentos, pero esta es una red de frío para las vacunas, para el Programa Nacional de Vacunación. Hay refrigeradores que son cuartos de varios metros cúbicos, hay otros que son más pequeñitos, más pequeñitos, más pequeñitos, hasta que llegan a ser un pequeño refrigerador análogo a los que se usan en las casas que están en las unidades de salud. Estos recursos son parte de la propiedad pública, mayormente de los estados, no olvidar que desde 1997 la Secretaría de Salud se descentralizó y hoy la mayoría de las unidades de salud están en manos de los estados, son propiedad de los gobiernos de los estados. Y, consecuentemente, la red de frío también en su mayoría es de propiedad estatal. De hecho, las instituciones nacionales tienen algunas unidades de red de frío, pero son fundamentalmente de los estados. Desde hace muchos años, y muchos estamos hablando quizá de unos 15 o 20, no ha habido una inversión suficiente en la expansión y mantenimiento de la red de frío. Ha existido, definitivamente ha existido, y hay periodos en donde se logra conseguir presupuesto adicional y se hace una inversión en renovar las cámaras, sobre todo las que son de gran tamaño. En algún momento se establecieron los llamados centros de vacunología. No funcionan del todo, y los que se establecieron, algunos nunca llegaron a funcionar completamente, otros funcionan muy bien. Pongo como ejemplo los de Quintana Roo. Quintana Roo ha cuidado muy bien sus centros de vacunología y actualmente les da un uso muy eficiente. ¿Cuál es la consecuencia de una falta de inversión en este tipo de infraestructura por años, por décadas? La misma que tiene la falta de inversión en hospitales, la falta de inversión en contratación y formación de personal, falta de renovación de equipos diagnósticos y terapéuticos. Lo que venimos diciendo desde que empezó el periodo de gobierno, dos años antes del COVID, tenemos un sistema de salud que por años, por décadas, fue abandonado y no fue desarrollado apropiadamente. Para darles un dato, desde el año 2015, en el Consejo Nacional de Salud se estableció un acuerdo para el seguimiento de esta red de frío y sigue abierto el acuerdo porque seguimos careciendo una información sustantiva sobre esto. En la más reciente sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Salud, hace un par de días, pedimos nuevamente información al respecto y esperamos que ahora en el contexto de COVID-19 y el programa de vacunación, logremos tener una participación muy entusiasta de todos a quienes corresponde informar sobre esta red y en su momento podamos irla reparando y expandiendo. No es barato, no es barato. Pero ahí vamos. Muchas gracias. Por favor, Liliana Noble de Pulso Saludable. Nos quedan diez minutos. Ah, en falta Carlos Tavaroa. Buenas noches, Liliana Noble de Pulso Saludable. Doctor Gatell, quisiera saber si nos pudiera ayudar invitando al doctor Cravioto. Sé que vive en Puerto Vallarta, creo. Entonces, no sé si haya posibilidad a través del Zoom. A lo mejor estaría interesante que nos platicara un poquito, si no es mucho el atrevimiento. Y también quisiera saber si hay documentación. He buscado algunos documentos. Me gusta mucho leer estos estudios que se hacen en las revistas médicas y no he encontrado mucha información sobre si hay secuelas ya identificadas de los pacientes que han sufrido por periodos largos, intubación y después tengan crisis de ansiedad, depresión, post-COVID. No sé si exista al respecto algo de información y si no la pueda compartir. Y doctor Cortés, ahora que empieza la vacunación, la población en general han pensado en hacer infografías o ilustraciones para poder ayudar a la población con dudas tan puntuales como si tengo alergia, si tengo obesidad, si tengo autismo, si es un niño down, etcétera. Gracias. Yo contesto rápido las primeras y le pasamos precisamente a quien es responsable del programa de comunicación de riesgos, que es el doctor Ricardo Cortés. Sí, con mucho gusto le podemos decir al doctor Cravioto, ojalá que acepte nuestra invitación. Y sobre lo segundo, sí hay mucha literatura científica en general, no específica sobre COVID-19 todavía, pero en la situación es semejante a la de otras enfermedades que requieren una atención prolongada intrahospitalaria. Hay diversas consecuencias en la salud mental, la salud emocional. Vamos a invitar a nuestro equipo de psiquiatría, Juan Unal Quijada, Lorena Rodríguez Bores, Gadis Aviki, etcétera. Por favor. Gracias, doctor. Sobre información, comunicación de riesgos a las personas, efectivamente estamos preparando infografías, qué es la vacunación, desde cuestiones básicas hasta las cuestiones específicas, sobre todo hablando que estamos teniendo ahorita una vacuna muy especial, requiere ultracongelaciones, tecnología súper innovadora con RNA mensajero, etcétera, para que también la gente tenga a su disposición información útil, digerible, para que todos la podamos entender y también se está desarrollando ya probablemente la siguiente semana o en un máximo de un par de semanas tendremos listo un sitio específico sobre la vacunación en donde estará toda la información. para no saturar más de información lo que es coronavirus.go.mx, habrá un sitio específico. La vacunación y las vacunas en general tienen suficiente información como para tener un sitio específico y así es como lo estamos diseñando. Gracias, doctor Cortés. Carlos, ahora uno más uno, por favor, para concluir. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor Gatell, buenas noches, doctor Ricardo Cortés. Una pregunta nada más. Primero, qué bueno, es sorprendente cómo se ha aplicado la vacunación, se ha avanzado muchísimo, felicidades en ese sentido. Pero la segunda es, doctor, una vez que se termine la vacunación al sector salud, cuando se empiece a vacunar hacia la población en general, primero, tercera edad y como bien es estratificado, ¿cuál va a ser el mecanismo? Por ejemplo, hay estados muy grandes. El sitio federal, bueno, la Ciudad de México está muy concentrada, pero hay estados que no lo están. Y no vamos a ir lejos, Estado de México. El Estado de México es muy extenso, tiene 127 municipios. ¿Cuál sería el mecanismo que se ha diseñado de parte de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal para, por ejemplo, atender estados tan grandes como el Estado de México u otros, que su población es extensa, más que intensa es extensa, tiene muchos municipios, será por regiones, ¿cuál sería el mecanismo? El operativo Correcaminos. El operativo, así es. Precisamente por eso, por eso es que estamos funcionando con el operativo Correcaminos. Qué bueno que hace esta pregunta, Carlos. Hoy fue tema también de conversación con los gobernadores y la gobernadora y el equipo de la jefa de gobierno. Lo fue también en la reciente sesión del Consejo Nacional de Salud. El Programa Nacional de Vacunación es el responsable de las vacunas de uso rutinario. Tenemos 14 vacunas, 14 biológicos que se utilizan para la protección mayormente de la infancia, aunque hay algunas vacunas que se usan en la edad adulta, como la de influenza, como la de neumococo. Y opera en condiciones rutinarias. Generalmente la infraestructura utilizada son las unidades de salud. Tenemos en ese sentido tres tipos de instalación en las que se vacuna en condiciones rutinarias, son las unidades de salud, mayormente las de primer nivel de atención, los centros de salud, las unidades médicas rurales, las unidades de medicina familiar. Tenemos un segundo tipo, que son puestos de vacunación fuera de las unidades de salud, pero relativamente fijos. Estos se utilizan en las Jornadas Nacionales de Salud Pública, antiguamente llamadas Semanas Nacionales de Salud y más anteriormente llamadas Semanas Nacionales de Vacunación. Duran pocos días, se ponen, se quitan, son instalaciones temporales. ¿Qué instalaciones son? Escuelas, plazas públicas, oficinas públicas, etcétera. Hay una tercera clase de puestos de vacunación, que son los itinerantes, no es un puesto fijo. Una brigada de vacunación toma el transporte y se va cuatro horas en un camino de terracería, hasta que llega a una pequeña ranchería, se baja, vacuna a los que tienen que vacunar, empaca todo y se va. Aún en estas condiciones, el aparato del programa de vacunación universal sería insuficiente para un operativo de esta naturaleza. Para que se den una idea, en los momentos de mayor actividad del Programa Nacional de Vacunación, nunca se ha superado ocho a diez millones de dosis aplicadas de una vacuna. Por ejemplo, cuando tuvimos en los años 89-90 un enorme brote de sarampión con más de sesenta mil casos y seis mil defunciones, en los años 89-90, se implantó un operativo especial de recuperación de coberturas vacunales y se llegó en ese tiempo, dado el tamaño de la población, a no más de cinco o siete millones de personas vacunadas. Aquí estamos hablando de 126 millones de personas, potencialmente, todas, todas, absolutamente todas. Y eso no se puede hacer solamente con el personal de salud y solamente con las instalaciones de salud, aún con estas estaciones itinerantes. Por eso el operativo Correcaminos, echa mano de todo el aparato del Gobierno de México y en esencia de todo el Estado Nacional, para poder vacunar lo más rápidamente posible. En este momento, como he dicho, y les seguiré recordando, la restricción es la producción de vacunas, no la capacidad del Gobierno de México para ponerlas, para utilizarlas en las poblaciones en que se requiere. En las zonas rurales dispersas, efectivamente, es donde existe el mayor reto en términos del desplazamiento territorial. Estamos hablando de que hay comunidades que están a 14 horas de recorrido en un transporte, a lo mejor animal incluso, tomar un caballo, un burro y lanzarse a la sierra a ir a vacunar. Pero tenemos esta infraestructura que son los centros integradores, como explicó el presidente hace un par de días, los centros integradores del bienestar no son edificios, no son instalaciones físicas, son colectividades, son asambleas populares que permiten la toma de decisiones y la vinculación social, particularmente en el medio rural. Hay más de 10 mil centros integradores, a lo largo de estos dos años han estado trabajando afanosamente nuestros colegas de la Secretaría del Bienestar, precisamente con los programas de bienestar del Gobierno de México, para llevar a cada rincón del país estos programas de bienestar. Uno de los más emblemáticos y de mayor cobertura es el programa de asistencia económica a los adultos mayores, de transferencias financieras a las personas adultas mayores. Y esto es lo que hoy nos permite tener este despliegue territorial tan efectivo y tan eficiente. Entonces, esto es lo que estaremos haciendo. Recordar que la brigada corre caminos, tiene una composición mixta, hay personas que representan justamente esa infraestructura y servicios humanos del bienestar, hay personal de salud, no debe haber duda alguna, las brigadas de vacunación, corre caminos, tienen personal de salud, quien vacuna es personal de salud y el resto de la brigada ayuda, ayuda a vincular. Y hay también las Fuerzas Armadas, Sedena, Marina y la Guardia Nacional, que ayudan por un lado a resguardar el operativo, a resguardar el producto, a resguardar a las personas que participan en el operativo y a las personas que se vacunan y también ayudan al proceso de vacunación porque en las instituciones militares hay personal de salud. Entonces, esa es precisamente la explicación de por qué hacer un operativo especial. Dicho sea de paso, este operativo especial no forma parte del programa de vacunación universal. Por ahí ya he leído algunas opiniones de personas que hablan de las estructuras de asesoría del programa de vacunación universal. Este es un programa especial, no está incorporado al programa de vacunación universal por una condición especial de emergencia. Este programa especial forma parte de la acción extraordinaria en materia de salubridad general, que es por definición extraordinaria. Muchas gracias. Son las 20 horas, seguimos con la epidemia, seguimos vacunando, seguimos protegiendo por el momento a las personas trabajadoras de la salud y pronto, cuando completemos esto durante el mes de enero, pasaremos a proteger a las personas adultas mayores de todo el territorio nacional. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.